Argentina Trollofilm presenta Una producción mudo mental River, el más grande de la B Director, Jonca Jonca López Con Daniel Pasarela, el Sopa Aguilar y Gran Elenco Una historia llena de épica y sangre Y que por momentos te hará llorar, y llorar, y llorar Un relato de traición, un verdadero ascensor emocional La historia de un club que se ganó el apodo de gallina Esa simpática ave de corral La noche en que Amadeo la canchereó contra Peñarol Y después se comió cuatro Un club que batió récords Y que siempre pugnó por su identidad Que perdió por abandono el primer superclásico del profesionalismo Que la pudrió Mar del Plata por la sandunga que se estaba comiendo El día que Carreño le dio un abrazo al negro Taíbi Y que también abandonó la bombonera Y se fue llorando a Paraguay a pedirle los puntos a la Conmebol Un club que soñó con ser un paraíso De blanca arena Al que el Sopa Aguilar no pudo guiar Porque se pasó con los ravioles Que insistió Un club que contó con el inquebrantable apoyo de sus hinchas Y que dedicó su vida a hacer un fútbol federal Nacional y popular Pero sobre todo, nacional Un club que el día más importante de su vida Dejó un penal en los pies de Pavone Para que se lo atajara Olave Lo atajó Olave Y fue Hola, B Hola, B nacional ¿Cómo estás? Qué hermoso es el señor Un club con ídolos de fierro De esos que nunca se borran Que jamás te gritarían un gol Un club con ídolos tan pesados Como para reventarte la espalda Un club con ídolos incapaces De perderse una copa Un club con ídolos que han hecho Inmensamente feliz A boca Un club que fue en la cantera Al fútbol argentino Con figuras como Abán, Almerárez, Lux, Batalla Bursac, Sciorili y Afranchino Un club capaz de convocar figuras Como Talamonti, Loeshworth Ferrero y Coti Fernández Bayón y Paniagua Un club que se dice el más grande Y tiene las mismas libertadores que estudiantes Una institución que nació en la boca Perdió el barrio y se fue Un club que, más que un club Es una gran familia llena de historias de amor Como la de Horacio y Eduardo Que eran íntimos Y como la de Horacio y la mujer de Eduardo Que eran aún más íntimos Un club fogoso Y que pintaba bien El club Maíz Grande Miran en todas las salas del país Les juzgué a Madrid Les juzgué a Casanova ¡Está en cuenta de la B, boludo! ¡Está en cuenta de la B.